¡Suscríbete! Desde que fuiste tú misma la que lo abusó públicamente, Máximo. A ver, te dije que no nos vamos a meter en sus problemas personales. ¿Estamos? Nadie te entiende a ti. Nadie te entiende. Yo no te entiendo. ¿Puedes cerrar la puerta por fuera? ¿Sabes qué? Yo tengo un número. Tengo un número aquí. Yo tengo un amigo que te va a ayudar a ti. Te va a ayudar. Nadie te entiende. ¡Loca! ¡Loca! ¿Viste la hora que es? Sí, sí. La Rosario me pide un montón de cosas. A mí no me importa lo que te haya pedido la Rosario. A mí lo único que me importa es mi hora de colación. Es sagrada. Perdón, Lidia, pero no fue mi culpa. Ay, perdón, Lidia, que no fue mi culpa. ¿Sabes qué más cabrita? Ojo, no quiero que le dis con mi viejanito. ¿Te quedo claro? Es una orden. Cuida, hijo. Cuida, hijo. Hola, guapa. ¿Cómo va, eh? Ay, aquí igual que siempre. ¿Cómo estuvo tu noche con el galán cesante? No empecé, Felipe, por favor. Bueno, si no querés que empiece, acéptame una invitación a almorzar. ¿Estás loco? No puedo. Si la Rosario me pide un presupuesto, sí que estoy... Esa mujer te está explotando. Yo que tú la denuncio al instituto ese donde trabajan las personas. Si fuera por eso, tendría que denunciar a otra persona primero y por otras cosas peor. ¿Me estás hablando? ¿Lo dices por mí? Ah, no. Lo mío es pura buena onda. Es compañerismo, es simpatía, es eso, amistad. Mira, Felipe, desde que llegué a Verona que cachó con mi mirai. Sí, sí, yo te miro porque yo soy el único que realmente te ve. Aquí todo el mundo te explota, la Rosario te explota, tus compañeros te explotan. Pero yo no, ¿me entiendes? Yo soy el único que puede ver tu corazón increíble. El único. Estás muy equivocado, Felipe, porque no eres el único. Ya, chiquillo, atento. Sí, atento, atento. Ya llegó el bus, así que vamos saliendo en orden. ¿Ah? Muchachos, muchachos, muchachos. Ya saben, a ganar. A la victoria. Siempre a la victoria. Oye, pero, oye, escúchenme. Pero sin falta, quiero que juguemos limpio. Mateo, ¿está más claro? Sí, profe. Oye, 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 en todo caso, escúchenme una cosa. Si los otros se hacen los graciosos y empiezan con en la decera una chuleta bien pegada, no está mal, ¿ah? Oye, ya, mostrana. Oye, no ayuda. Vamos a estar. Me dio que lo que gane. Y yo también. Pero, ¿y nosotras? Bueno, nosotras vamos a ir a las puristas porque ellos son unos machistas. No, no somos machistas, amiguita. No, 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 al contrario. Lo que pasa es que ustedes son parte importante de esta cuestión porque tienen que agivar y aleonar al equipo. Así es, así es. Así es, si necesitamos barros, si no van a jugar todo, eres... Ya, tienen que gritar bien fuerte. Vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo. Oye, Pablo, ¿ah? ¿Qué vamos a ganar? Mira, la verdad, tatita, está bien difícil la cosa. Bueno, chucha, ojalá no nos saquen la pobre, ¿no? Ojalá. Hazme caso, Luis Alberto. Ricky va a quedar loco con el tema. Mira, le hice unos arreglos así, electro-ragamuffin, que... Quiero espectacular, espectacular. Le agradezco tu excesivo interés, pero justo ahora estoy en una reunión con Talía y no te puedo atender. Con Talía, cositas ricas. Te aseguro que se va a acordar de mí. Dale, dile, dile que le manda saludos. Johnny Rock, la leyenda. La conocí en Acapulco en el año 89, 90, por ahí más o menos. Ok, yo le digo, güey. Ya, ya. Te mando el single y ahí vemos qué pasa, ¿verdad? Ah, ah, ah. Órale, pues. Cuéntate con mi representante en Chile y veamos qué le parece, ¿ok? Eh, bien, cabrón. Eres el más cabrón robojote de todo, ¿eh? ¡Ahí estoy, mi chilo! ¡Ahí comía calentita! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿qué? ¿Por qué estoy tan contento, tú? No me va a creer. No. No me va a creer. Sí, sí, sí. ¿Se llamaron de México? Ah, ah, con el más chincón de los chincones de la chinconada y me dijo que Ricky está loco con mi tema. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! Ahora, lo único que hay que hacer es cerrar cuanto antes el negocio para vender mi tema. Es que no lo puedo creer, en serio. O sea que Ricky Martin va a cantar una canción de mi Johnny Rock. Ven, 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 ven. ¿Me quieres? Mira si yo te quiero. Mira si yo quiero. Yo también quiero. Te dije que las ordenaras por fechas, no por orden alfabético. No lo sé, yo me dijiste que las ordenaras por cliente. No, Antonia, las facturas se ordenan por cliente. ¿Dónde están las órdenes de pago de los árabes? ¿En la cartita roja? A ver, ¿me puedes decir qué hacen estas facturas por presupuestos? Perdón, se me pasaron, no sé. Vamos. Acepto, a ganar y a pasar a semis. Vamos con todo. No, esto no mucho. ¿Qué hago, Rosario? ¿Lo ordenas todo? No, no, no. No, Antonia, Antonia, tienes la tarde libre. Yo me encargo. ¿Antonia? A fin de mes voy a evaluar si sigues trabajando conmigo. Ay, chiquillo, lo llamé porque tengo una súper buena noticia que darle. Pero pásame esa boteta, te vas a sacar las manos y buscar. Eso, a ver, la tuta y esa cuestión está muy dura. Mira, si es así, mamá. Oye, linda, qué ferocidad este tranchito. Tócalo nomás porque es de la buena suerte, ¿eh? Ya, linda, ya, cuéntanos que no tienes que contar, pues. Ya, suéltela. Lo que pasa es que me llamó el productor del programa, que rico es saber, para contarme que tenemos fecha de salir al aire. ¡Qué buena noticia! Pero, caballos, esto hay que celebrarlo, mi alma. Claro, claro que hay que celebrarlo. Además que los ejecutivos del programa están apostando a que, qué rico es saber, va a ser la carta estrella del Prime. ¡Salud, mi madre! ¡Salud, pues linda! Oye, gordito, usted tiene que estar tranquilo, ¿ah? Porque usted va a estar en la cabina y ella va a ser el centro de atención, porque ella es la Star. ¡Ah! ¡No, pero eso me dio jamada! Arturo va a ser tan protagonista como yo. De hecho, la próxima semana tenemos que grabar un expo publicitario. ¿Qué? ¿Yo no comercial? Sí, pues, Arturo. De ahora en adelante todo el mundo va a saber quién es Arturo Santa Cruz. ¡Vaya a ser famoso! No creo que tanto. Si la carensada del negocio es la televisión. Por supuesto, no por nada soy la reina de la farándula. Vaya a ver, Magda, como las mujeres van a ser cola para sacarse fotos con tu marido. ¡Salud por eso! ¡Salud! Ya, ya. Ya, no, no, no. Te juro que no lo entiendo. Yo de verdad hice lo que ella me dijo. Ayer me dijo otra cosa y yo hice eso. Sí, sí, yo te creo, yo te creo, ya. Tranquila. Tranquila. Y claro, como ella nunca se equivoca. Es como conmigo, ella tiene algo conmigo. Te juro que ya no lo aguanto, Rodrigo, ya no lo aguanto. Pero mira, escúchame. Tú tenés que entender algo. Ella te está poniendo a prueba. Y es que tenés que pensar además que ella no es tu amiga. Ella es tu jefe. Sí, sí, pero parece que me odia, amor. No, no es que te odies. Lo que pasa es que ella quiere ver si tú eres capaz de seguirle al ritmo. Y lo que tú tenés que hacer es demostrarle que sí, que eres capaz de hacerlo y que le vaya a seguir al ritmo. Eso es tú. No, porque me llegó todo mal, todo mal. No, mira, si lo que pasa es que, lo que pasa es que esa mina es aguja, ¿cachá? Es perfeccionista, es obsesiva. Le gusta que las cosas se hagan a la pinta de ella y si no, no le gustan. No, sí, sí, sí. Se me da cuenta que es un poco obsesiva y un poco loca. Sí, ¿viste? Exacto. Pero tú, pero mira, lo que tú tenés que hacer es respirar, calmarte y pensar una cosa, porque aquí hay toda alternativa. O tú, renunciáis y empezáis todo de cero, o aprovecháis esta oportunidad para perfeccionarte, para pulirte, porque igual a las finales estáis al lado de una de las ejecutivas más importantes de este país. ¿Cacháis? Además, dime una cosa, ¿dónde te van a pagar lo que te pagan la Rosada? En ninguna parte. Uno, cero, saldamos de puro rascaso. Ay, pero nos salvamos con el gol que lleva en el último minuto. Oye, qué bueno ese cabrón, ¿no? Sí, súper bueno. Ah, sí, en verdad fue pura chiripa. Mira, para mí, la verdad es que lo mejor es cuando esa jugada que hizo el Mateo, ahí en la raya, realmente es lo mejor del partido para mí, ¿eh? ¿Pero cuál, pa' abuelo, si yo no vi eso? No vi. Tampoco, no vi nada. O sea, es que yo debería postular al dirito de alguna juvenil de peso. No, 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 perdóname, yo haría un asado, un asado para celebrar todo esto. Pero, abuelo, qué buena idea, ¿sabes qué? Yo lo voy a coordinar, yo lo voy a coordinar, voy a mandar un mensaje así a todo el mundo, a los apoderados, ya. Yo puedo llegar. ¡Ah, sí puede venir de Rosario! ¡Ah! A mí, lo que me da pena es que Rosario no haya visto realmente la jugada maravillosa de su sobrino, Mateo. ¡Ay, pero si Mateo entró en el segundo tiempo y no metió ni un gol! Si yo hubiera entrado, seguro que metió un gol. La mina no sabe jugar fútbol. Mateo, 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 por favor, no te pongas ahí. Cabe, Nicola, si las mujeres están jugando a la par de nosotros los hombres. Sí, deberían hacer un campeonato mixto. No hay nada que ver. ¿Sabes qué? No es mala idea, Mita. Lo voy a hablar con los organizadores. Mateo, Mateo, sígueme la corriente, si no, realmente te vaya a perder a la mitad. No, es que cuando las minas juegan fútbol, dejanla a embarrar en la cancha. Los hombres que hablan mal de una mujer son unos tontos. Un asado. ¿Ya? Sí. Bueno, déjame verlo. Yo te aviso, ¿ya? Sí, obvio. Ya. Gracias. Hablame. Ya, está listo. Era Verónica, la psicopedagoga. Estaba llamando para invitarnos a un asado en su casa para celebrar el partido de los niños. ¿Quién es pan? No sé, yo me imagino que más gente del curso, ¿no? Bueno, yo paso. Me da la lata. ¿Y Vicente? Se está quedando donde monto. Ya hablé con él. ¿Y está bien? Yo lo noté un poco más relajado. Hay que dejarlo tranquilo un rato. Sí, pero hay que hablar con él en serio. Bueno, sí. Cuando la cosa se calme un poco, hablemos con él. ¿Te puedo pedir un favor? Dime. Diego se está dando cuenta de todo. Y me está tan contento con volver a jugar que yo pienso que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo y deberíamos ir a César. Después de todo, él es la estrella de ese equipo. Bueno, veamos la mañana. No, no, no. Yo no creo que sea para tanto, mi amor. Ay, ¿cómo no va a ser para tanto, pues, lindo? Si a mí la Karen me dijo, ¿ah? Que usted va a salir por todos lados. Va a salir en los paraderos, las micros, en la portada de la revista, en todos los diarios. Magdalena, ¿tú te imaginas mi cara en una micro? No, no me la imagino, pues, lindo. Oiga, ¿pero usted se imagina todo lo que van a pensar sus amigos del branch? Bueno, pero hay que pechugar nomás, no importa, no importa. Oiga, ¿qué le parece porque mañana no van a tapar a preguntas en la casa de la Verónica? Ay, lindo, pero usted no está cometiendo ningún pecado, pues. Mire, ¿sabe lo que le tiene que decir usted a toda esta gente? Que a usted en el banco le dieron permiso a su jefe, ¿ya? Y no sé, pues, usted es la cabeza pensante del equipo y usted tiene que ayudar a esta estrellita, ¿ya? Ay, Magdalena, es una mentira, otra otra, de nuevo, ¿a dónde vamos a llegar? No. Ay, lindo, ya, pues, todo sea por estos 50 millones de pesos, pues, ya, a ganar nomás. Oiga, escúchame una cosa. Dígame. ¿Y qué pasa si nunca recuperamos la cárcel a la vez? Obvio que la vamos a recuperar, pues, lindo, ¿cómo se le ocurre que no? Mire, usted tiene que ganar este concurso cueste lo que cueste, ¿lo escuchó? Diego hizo el tremendo gol en el último segundo de la larga. Ah, ¿sí? Sí, fue súper bueno. A mí me gustaría jugar fútbol. Además, Juan Pablo dice que soy seca. Bueno, pero las señoritas no juegan fútbol. Antes no jugaban fútbol, ahora todas juegan fútbol. Oye, ¿te gustan los tallarines? Están exquisitos. Si quieres, los cocino siempre. Yo pienso que puedo mejorar igual, ¿ah? Oye, ¿y qué no se te olvide el asado de mañana? ¿Qué asado? El asado en la casa en Mateo para celebrar el partido. Chuta, yo parece que no voy a poder ir. Pucha, pero yo dije que a mí las dos. Bueno, pero vas tú, pues. Yo tengo que trabajar. ¿Cómo que trabajar si me llenes sábado? Bueno, yo trabajo los sábados. Pucha, ahora nadie te va a querer el curso. Me da lo mismo. A mí no me da lo mismo. Ema, te voy a ir a dejar, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Claro, Vicente cambia el caracho. ¿Qué querís, que te cuente un chiste? No, pero es que ¿sabes qué? No podemos dejar todo esto botado así como así. Hemos peleado caleta por esta causa. Oye, no estoy ni ahí con la causa. ¿Cómo no te das cuenta que no puedo confiar en nadie? Oye, el Gastón es un chanta igual que los de Verona. Los dos mienten. No podéis negar que Gastón nos ha ayudado caleta. Uy, que está bien grupido con Gastón. ¿Cómo no te das cuenta que el tipo es un posero? Anda puro poseando, es chanta. No está ni ahí con la causa. O sea, que todo va mal entonces. Todo va mal entonces. Oye, ¿y la profe? ¿La pana? ¿No es ella la que te sube el ánimo? ¿Qué pasa con los chocolates y las flores? Vicente, ¿qué querí? Una oportunidad más. Ah, qué lata. Pero espera, pame, pame, pame. Escúchame un poco por lo menos, po. Ya, cinco minutos. Ya, mira. Chuta. Mira, yo sé que metí las patas de nuevo y... Sé que estoy puro embarrando la pame, pero... Mira, si yo te llamo solamente para decirte que yo estoy seguro que tú te merecías algo mucho mejor que yo. ¿Ah, sí, ah? Sí, tú te merecías alguien que... Que no te ande engrupiendo, que no te mienta y... Mira, yo lo que menos quiero es cometer los mismos errores que han cometido mis viejos y... Mucho menos contigo, ¿cachai? Oye, tú... ¿Tú estás bien? De lo mismo eso. Si no te estoy llamando para... Para ver cómo estoy yo. Te estoy llamando para... Para decirte que la embarré, po. Y que tú te merecías algo mucho mejor. Ya. Chao. Ya, po. Estamos viéndonos por ahí, ¿ya? Oye, tata, córtale a comerse las papas, son para los invitados. Y tú córtala con las aceitunas, ¿eh? Ya, 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 mi amor, da lo mismo. O sea, hay un montón de comida, déjate. Toma, que siempre estás comiendo todo. Mi amor, ábrete la puerta, por favor. Es timbre, Martín. Oye, qué salgadita. Ah, va a poner las papitas, por favor. Yo siempre abro la puerta, se han fijado que yo... Sí, flanquita, sí. ¡Hola, family! ¡Hola, precioso! ¡Qué buena! Oye, siéntate como en su casa. Ah, sí, a mí. Te traje mi tibia en sala, arroz con choclo. Ya, po, gracias. El choclo, muy bien, te ganas. Tranquil, te lo juego. Sí, po. Oye, por fin gané ese partido. Buena. Oye, ¿sí vamos a jugar al tiro? Ya. Mamá, ¿pura jugar? Ya, mi amor, pero... Ya, ya, está bien. Pero no mucho rato, porque si no se van a poner ahí tontitos. Ya, perdón, eso. Partiste. Oye, oye. ¿Ah? Mira. Está jugando. Sí, jugando. Pero, ven, señorita. Es un placer verla de nuevo. Ay, pero gallero, qué galante. Hace tanto tiempo que no la veía. Desde el malón, ¿se acuerda? ¿Qué malón? Quirme, está la quirme. ¿Ah, la quirme? Quirme. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, por aquel mes. Es más tonta. Es la misma cuestión. La misma cuestión. Señor, un placer. No se me desmaye. No se me desmaye. No se me desmaye. No se me desmaye. Don Johnny Roy. Vido. No, no, no me va a ver. No me va a ver. No, 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 me va a ver. Es fantástico, ¿no? Es mídolo. Sí, es bueno. Suyo y de varios más. Y dentro de un tiempo de muchos, muchos más. Y de muchos más no sabe nada. Va a grabar con Ricky Martin. Pero no, qué buena noticia. La verdad es que yo tengo la menor idea que es de Martin. Desde Martin no tengo jamás ninguna idea. Pero cada vez que lo veo, es la esperanza. Usted es la esperanza para muchos como yo. ¿La esperanza? La esperanza de los hombres adultos como yo y como usted. Que cuando lo ve acompañada de esta belleza, joven y tan rique, tan estupenda. Bueno, no existe esperanza. Tiene usted como ejemplo. Qué bueno. Vaya a ver el biógrafo. Vaya, vaya. Y vaya a comprarle a la botica. ¿Qué? ¿Qué fue subecao? ¿De qué? ¿No? ¿Qué ha presidado a un mínimo? Ya, ya, no. La metilla no. La metilla no. Ya. ¿No vas a almorzar con la Rosario, tú? No, menos mal, porque me tiene chata. No te enrolles tanto, oye. No sé, lo que menos quiero es hablar de la pegada y de la Rosario. Ah, ya. Entonces dime, ¿cómo me veo? Bien, pues, prima, siéntete ahí linda. Gracias. ¿Vaya a salir? Sí, así que después seguimos conversando. Pero, para, ¿para dónde va? Voy a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Chao. Les desean suerte, ¿ah? Suerte. Oye, no me decís mal, pero ¿sabes qué? Dejé el loco a Ricky Macri. No. Sí, le gustó tanto mi tema que estoy seguro que lo voy a incluir en el próximo álbum. No, pero te felicito, cuyón. ¿Sabes qué? Después de tanto sacarte el amor y te resultó. Te felicito, mamá. Obvio que sí. Está sorriendo, bebé. Venga. ¿Por quién me encontré? Allá, bebé. Hola. Hola. Hola, lindos. Qué rico este convite. Se pasaron por morosos. Trajimos unas cositas para vicar. Bueno, ¿ustedes se vinieron en adiós? Hace cinco minutos que venían saliendo. Ay, pero cómo la pregúntan. Oye, wey, porque la autopista está despedida hasta ahora. Oye, wey, pero ¿cuándo nos vamos a pegar unos piscinazos en la mansión de la Santa Cruz? Pucha, lindo, qué pena no va a poder ser. Lo que pasa es que están arreglando mi casa ahora. Sí, pues Johnny, deje de mostrarle el hacho y el té. Deje que los trabajadores trabajen tranquilos, pues. No podemos molestar ahora a los maestros. Vamos a dejar la mona en la casa. En tu caso, ¿quién quiere choripán? Pebrecitos con choripán. Yo feliz me como uno, lindo. Feliz. ¿Tiene ajo eso? O sea, le puse un dientecito a nuevo a Magdalena, pero así finito. Ah, entonces no quiero porque eso me cae mal a la guata. ¿Bebidita? ¿Alguien quiere beber? Algo, 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 algo. ¿Quién es? Felipe, el hijo de Raimundo. Te acuerdo que me ha invitado a salir todas las veces y no entiendes que yo no quiero salir con él. Me va a poner quieto, Felipe. Oye, pero Felipe es el hijo del dueño de Verona. Sí, ¿y? No sé, vos, Angelito, es que la vida uno no puede ser tan cerrado. No sé, a mí me parece que ese gallo es una buena persona. Además, es un buen contacto dentro de la empresa, ¿no? No te entiendo. A ver, dime una cosa. ¿Tú querís surgir en Verona, sí o no? Obvio. Entonces, ¿sale con él? ¿Qué te importa? ¿Pa' qué te haces problemas? ¿Ese gallo te puede ayudar a abrirte paso en esa empresa? Oye, escúchame. No sé, ¿dónde te doctoraste como parrillero? Porque la verdad que no cachai nada. Te he dicho, no cortes la carne, no la cortes. Echala completita ahí en la parrilla para que la carne dé jugo. Mire, le digo un secreto, tata. El único que da jugo es usted. No, qué malo es chiste, malo es chiste. Y va a ser chistoso ese especie. Cómete un choripán mejor, Mateo, y cállate. Ah, mejor cómetelo. No, ya, 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 ya. Ema, 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 ya. Yo te voy a dejar hasta aquí nomás, ya, un besito. Pero quédate un rato. Es que no me puedo quedar con mi amor, así que me llamas para que te venga a buscar, ¿ya? Ya. Ya, cuéntate bien, ¿ah? No, 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 a ver, a ver, a ver, ¿cómo no te voy a comer ni un choripán? Es que no puedo, pero tengo cosas que hacer. No, bueno, a ver, ¿cómo te van a acelerar? ¡No vas ahí! ¡Qué bueno que viniste, linda! Hola, linda, qué bueno que viniste, piscozada. No, 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 si vine a dejar a la Ema nomás, de verdad. Pero cómo, ¿no te voy a quedar? No, no me puedo quedar, tenía cosas que hacer, no me puedo quedar. Pero cómo, ¿no te voy a quedar? No, pero pues, ¿para qué te vayáis ahí si ya estáis aquí? Yo no puedo. Oiga, cuñaita, mira. Es verdad que no puedo, sí. Cuñaita, es un honor tenerla en esta casa como afuera, comas un choripán. Sí. Ya, ya. La verdad que no me puedo quedar. ¡Qué se quede! 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 ¡Hola! ¡Hola, lindicito! ¡Cómo haces! ¡Qué se quede! ¡Qué se quede! ¡Qué se quede! ¡El Barrio! ¡Qué se quede! ¿Que yo salga con él para abrirme paso en la empresa? Sí. Pero si Felipe es un jote nomás. Sí, pero también es el hijo del dueño de la empresa. Y es mejor estar cerca de esa gente. Es que tú no lo conocís muy bien porque es insoportable, de verdad. Aparte, Rodri, a mí me gustás tú. Ay, lindo, pero a ver, mira. A ver, no confundamos peras con manzana, ¿ya? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Aquí yo te estoy hablando de redes, ¿ah? Se trata de que nosotros tenemos que seleccionar con pinza las personas con las que nos queremos relacionar. Y este gaño es un buen contacto dentro de tu pega. ¿Me entendí? Sí, pues, sí, el hijo del jefe. Exactamente. Oye, pero mira, si piensas en la Rosario, ¿cómo crees que llegó la Rosario a donde está? ¿Tú crees que ella se despertó un día y dijo, ah, estoy aquí, que no hizo nada? No, ¿no es cierto? Ya. Pero es que Felipe, Felipe, me da nervio, no sé, como, no es nada de mi gusto, no me gusta a él. Oye, pero a ver, si no te pasas el rollo, si no se trata de que las cosas lleguen más allá. Se trata solamente de que él te conviene como amigo. Ese es el punto. ¿Qué te importa? Ya, pues, entonces, es que mira, nosotros, ah, tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos. Esta es una oportunidad que nos está poniendo la vida, pero así, en las narices. Está la pelota ahí, dando bote en el área. No podemos desaprovechar eso, ¿no es cierto? Ya, pues, entonces, hazme caso. Tú te tienes que hacer amiga de Felipe. Ya, pues, Rosario, no te hagáis la difícil, quédate un choripán que sea. Sí, pues, tenés que integrarte, pues. Ya, pero, un ratito nomás, ¿eh? ¡Bacán! Eso, ya, pues, cuñadita, tómese una cervecita entonces. No tomo cerveza, Juan Pablo. ¿Qué quieres? ¿Un vinito, un pisco sour? ¿Pisco sour? ¡Eso! ¡Eso! Oiga, y su asistente no vino, ¿eh? Ah, no, me diga que no la trajiste, que lástima, que esa chica es un bocato discárdeno. O sea, es bien... Qué rico, por si no se entendió. Muy rica. Oye, Gastón, nos sacamos un siete en el trabajo. Ah, sí supe, me alegro. Sí, igual, muchas gracias por la ayuda. Bueno, pues, nada, cuando quieran. Oye, ¿te puedo decir algo? Sí, dime. A mí también me gustaría salvar vidas. Me gustaría ser doctora, igual que tú. ¿En serio? Sí. Sí. Buenas tardes. Wow. ¡Guau! ¡Guau! ¡Te pasaste! Oye, pero... Pero realmente, tú eres pero un tremendo monumento de mujer, ¿verdad? Te cuesta cacha. Cacha, pero... Oye, además ese vestido te queda pero espectacular. Ay, pero no se da mucho. No, ¿por qué? Está muy bien. No, está muy bien. No, Rodri, yo este vestido me lo había comprado para ti. Bueno, para mí, para ti, para nosotros y lo más importante, para nuestro futuro. Sí. No, está increíble. Es que yo no quiero salir con Felipe. Oye, mira, si tú no vayas a ir sola, yo voy a estar contigo, te voy a acompañar, te voy a cuidar, voy a andar por ahí mirando todo el rato. Así que quédate tranquila. ¿En serio? Obvio. Somos un equipo o no somos un equipo. Mira, si tú lo único que tenés que hacer es sonreír, ser simpática y dejar que este pendejo contemple toda la belleza natural que tú tenís. Nada más. Que si no resulta... Pero si va a resultar, pero si se van a andar tirando chorros de baba por ti. No, pero es que eso lo hace por todo el mundo, así es un baboso, de verdad. Nadie es más linda que tú. Nadie. Mira, escúchame una cosa. Este don se pone jote, ¿ya? Tú manejás la situación. Tú le das ahí, le quitás ahí. Le das ahí, le quitás ahí. Lo tenís interesado, pero cortito. ¿Ya? Pero ¿cómo? O sea... Así, pues. Si es que yo le doy un beso a ti, ¿no te importaría? No, no, no. No he dicho eso. No, obvio que no. Lo que... A ver. ¿Cómo te lo explico? Mira, a nosotros, ¿ya? Nos conviene que él crea... Ojo, estoy diciendo que él crea que tiene una oportunidad contigo. ¿Cachai? Pero tú, tú eres la que maneja la situación. ¿Ya? Mira, dile al tonto que esforzúo y mándalo a cargar. Eso es. ¿Cómo es? Piénselo. Piénselo. Piénselo.